Digo, yo vengo a cambiar la Argentina en serio, yo no estoy jodiendo. Yo no vengo para transar, para tener tres manguitos más. ¿Pierde el banco? Obvio. Prepárate los enojados porongas que vas a tener. Te van a venir a buscar con... Esa gente es picante. Sí, bueno, nada, yo diríamos, o sea, voy a tener de mi lado a 47 millones de argentinos. Me importa un rábano. Digo, yo vengo a cambiar la Argentina en serio, yo no estoy jodiendo. Y yo no vengo para transar, para tener tres manguitos más. A mí la guita, digamos, es un medio para llevar una vida y soy cero codicioso, así que me la paso por el traste. ¿Me comprendés? Entonces, bueno, eso es lo que le molesta a algunos que no me pueden comprar. Hay tipos que son compradores hostiles, compradores compulsivos y no entienden cómo puede ser que no me puede comprar. ¿De la política o del mercado? Hablando de la política. Los empresarios ya me conocen y ni se les ocurre hacer algo así. ¿De la política te quisieron comprar? Sí, claro, obvio. ¿Millones? No, no llegaban a millones. ¿Y cómo te intentan comprar? ¿Cómo te dicen? O sea, si saben cómo son. ¿Quién te contacta? Igual lo intentan. ¿Quién te contacta? Igual lo intentan. Llegan a vos y está ahí. Y vos podés agarrar y decir, bueno, agarro y... ¿Y comprarte para qué? ¿Qué harías si te compran? Para correrme, para no estar, para no molestar. ¿Te pongo tanto, correte? No, no es que te pongo tanto. Te los pongo arriba de la mesa, correte. Y los tenés que ver ahí y decidir. ¿Los viste? Sí. ¿Millones? No, no, no llegaba... No era una cifra de millones. Pero de un millón de dólares. Menos era. Bueno, así arrancaron. ¿Qué te mostraron? ¿500 lucas? No, era un poco menos. ¿300 mil dólares? Ponele. ¿Qué te mostraron 300 mil dólares? ¿Te dijeron, correte, te llevas esto? ¿Y qué le dijiste? Llévatelos. ¿Qué país, boludo? ¿Qué país, eh? ¿Qué país, eh? ¿Qué país? O sea, y qué los... Mi pregunta es, Javi, y ahora vuelvo otra vez. Mirá, había traído distintas etapas de edad para preguntarte. ¿Sabés lo que es para mí importante? Poder dormir, ser feliz, estar tranquilo. ¿Sabés cuál es el problema? Es que no ven esta gente. ¿Vos viste Piratas de Caribe, la primera? Sí. ¿Cuál era? ¿De qué va la trama? ¿La primera Piratas del Caribe? Sí. No, no, no. Bueno, recuerdo al Capitán Barbosa y... Los tipos se afanan. Sí. El tesoro maldito de Cortés. Sí, tenés razón. Y se lo gastan todo. Sí, y es una maldición, sí. Y es una maldición. Sí. Porque los tipos que descubren que cuanto más gastaban el oro maldito de Cortés, cuanto más bebían, querían beber más, cuanto más sexo tenían, querían tener más. O sea, era como que cuanto más gastaban eso, más se hundían en el vicio. Eso es la política. Javi, me encanta, estás en... ¿Me entendés lo que digas? No, y los flacos, tú... Estás en modo de mi ley y me gusta... No, pero los flacos van a rescatar las monedas por todas partes porque no soportaban más eso. No. 50 y 70 años. O sea, che, ojo, porque ya mi papá me contó que cuando se hizo eso, el país explotó. Primero que son unos mentirosos. ¿Cuándo se dolarizó Argentina? Se dolarizó en el 91. Mentira, tuviste tipo de cambio convertible. Tuviste una caja de conversión, no dolarizaste. Tenés razón, había dos monedas. Estaba el peso y el dólar. No era dolarización. Pero seguías teniendo pesos. Tenías, seguías teniendo pesos. No, dolarización no hubo nunca. Bueno, entonces, digamos, en principio... Tenés razón, ¿eh? No hubo... Tenés razón. Y lo otro que puedes decir, mirá, Argentina tiene Banco Central desde... ¿Desde qué año tiene...? ¿Desde cuándo vos crees que existe Argentina? Desde Roca. Roca debe haber fundado el Banco Central, no sé. No. ¿Desde cuándo? 1935. O sea que sin Banco Central llegamos a ser el país más rico del mundo en 1895. ¿Qué? ¿La época de la generación del 80 no tenía Banco Central? Había caja de conversión. Ah, caja de conversión. Claro, la caja de conversión. Ah, entonces... Y éramos el país más rico del mundo. Escucha, contame esto. Ni que hablar de ese debate... Vos viste que está terminado ese debate hoy, ¿no? Ya se dieron cuenta todos que perdieron. Porque arrancaron con el tema... No, un Banco Central... No, para, 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 para... Uy, con la tuya te paré. Para, para, para. Me tiraste la verdad, sí, sí, sí. Es buenísima esta. Sí, sí, sí. O sea, te salió un discípulo televisivo. Me tiraste. Te salió un discípulo televisivo. Escuchame. Este es tremendo. O sea, es como la guillotina, ¿no? Terminó matando al creador. Aguillotín, tenés razón. Fíjate. Salieron a decir que yo estaba loco y empezaron con la independencia del Banco Central. Después, ahí era tipo cambio fijo. Después, ahí era una convertibilidad con el real. Ahora, un área monetaria tipo el euro. Te das cuenta que ya gané, ¿no? Claro, simbólicamente o el mensaje es lo que ya lo instalaste. Y vos, fíjate cómo se fue. ¿Por qué? Porque en estas dos presentaciones que yo te digo, la de Mendoza y en la de... Y muy especialmente en lo que fue el seminario del fin de la inflación. Ahí, básicamente, yo lo que hice fue mostrar... ¿Cómo es? Que no solo era factible, sino que además, todas las críticas que habían hecho eran todas infundadas. Javi, el otro día, Monzó, que es un intérprete de la política, puede ser estar a favor o en contra, pero es un intérprete de la política, me dijo al aire, si no hay paso, Milay tiene serias chances de ser presidente. Las cosas que dijo Monzó en esa nota son vergonzosas. Porque el tipo está mostrando un nivel de miserabilidad, lo está mostrando rastrero, y el tipo te está mostrando que las paso, las quieren para cagarle la vida a un tipo y violentar la elección de los individuos. O sea, es horrible lo que dijo. Bueno, te das cuenta que es horrible. Es más, y a esto le tenés que sumar que cuando estaban Macri en el gobierno, Macri, Larreta, Vidal, Jorge Macri, Lombardi, y podemos seguir, todos querían eliminar las paso para cagar a los que estaban enfrente. Y ahora que están del otro lado, quieren una cosa totalmente distinta. Y uno de ellos encima te dice, no, no, porque si las pasos no existieran, tal tiene posibilidad de llegar. ¿Vos querés paso o no? Yo compito con las reglas de juego que haya. Yo no estoy en esa discusión de casta miserable, de mierda que son. A mí me las paso por el culo. Yo voy a ganar de todas maneras. ¿Con paso o sin paso? Me da lo mismo. A mí me da lo mismo. Yo compito con las reglas de juego que hay. ¿Vos vas a jugar un partido de fútbol? ¿Qué haces? ¿Pedís que cambie la regla? ¿Jugás? Si no, ¿jugás? ¿O acaso yo no jugué con paso? ¿Hay que jugar con paso o juego con paso? ¿Hay que jugar sin paso o juego sin paso? Me da lo mismo. Les voy a ganar igual. No van a poder justificarse en nada.